¿Cómo desbloquear una tarjeta SIM? Ok, vamos arriba. Antes de empezar, quiero aclarar una cosita. Cuando yo digo que te voy a enseñar cómo desbloquear una tarjeta SIM, me refiero a que si la SIM está bloqueada con el código P-U-K o si está bloqueada con un código de cuatro o seis dígitos que ustedes le programaron para bloquearla por privacidad, pues entonces aquí te enseño cómo hacer todo eso. P-U-K y bloqueado por código. Vamos arriba. Este de mi iPhone, como pueden ver, la tarjeta SIM está bloqueada. Si tu teléfono te está pidiendo este código o te está pidiendo el código P-U-K, tranquilo que voy a repasar todo eso. Miren, aquí tengo yo ahora mismo, me quedan tres intentos de yo poner un código para desbloquear la tarjeta SIM. De lo contrario, no me va a dar señal. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Muchos teléfonos por defecto, el código de la tarjeta SIM, la contraseña que viene por defecto es del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4. Van a intentar eso. 1, 2, 3 y 4. Ok. Si te dice que no, entonces miren, quedan dos intentos. El último intento, si te quedan dos intentos que vas a intentar es del 1 al 6. Es otro código que viene predeterminado en algunos teléfonos. Si no te funciona, entonces aquí tenemos un intento, pero no trate más. Miren lo que van a hacer. Ustedes van a agarrar y van a llamar a servicio al cliente, su compañía. Ustedes ponen servicio al cliente, ustedes hablan con un representante y le van a pedir un código que se llama el código PUK de su tarjeta SIM. Es un código que lo manejan todas las compañías. Servicio al cliente está supuesto a ayudarte y darte ese código sin pensarlo dos veces. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, ese es un código que lo maneja la compañía. Ahora, si ya anteriormente cambiaste ese código, el código PUK, pues lamentablemente ese código ni lo manejas tú ni lo maneja la compañía. Lamentablemente ahí se puso la cosa fea. Pero mi gente, por experiencia propia, cuando le quede un intento, llamen a su compañía telefónica. Si tu teléfono te está pidiendo el código PUK, que ellos te lo van a dar. Una vez te den ese código, pues entonces aquí el último intento, ustedes ponen cualquier PIN para que su tarjeta se bloquee aún más. Pero tranquilo, le dan a OK. Y ahora aquí, ingresa el código PUK. Ese es el código que yo quiero que me tire. Cuando me tire ese código, yo digo, wow, por fin tengo la solución. Ustedes agarran así, llaman servicio al cliente con el código que ya le dieron. Pues simplemente ahora le quedan 10 intentos. Con ese código no van a fallar. Si ingresas el código PUK mal 10 veces, tu tarjeta SIM lamentablemente se bloquea de una forma que no hay ser humano que lo desbloquee. Pero si te dieron tu código PUK, pues simplemente ustedes lo ponen aquí. Como en este caso yo tengo el mío, yo manejo el mío. Una vez lo ingresa, le dan a OK. Y ahora aquí me está pidiendo que cree un PIN. El PIN que van a crear aquí es el PIN nuevo para desbloquear su tarjeta SIM. ¿Me entienden? Ya ese no es el código PUK. El código PUK yo les recomiendo que lo guarden en un pedazo de papel. Mi gente, ¿por qué? Que le puede pasar de nuevo. Y así no tienen que llamar. Bueno, la cosa es que aquí van a crear un PIN, ya sea de 6 dígitos, para cuando la tarjeta SIM se bloquee. En este caso voy a crear mi PIN. Y ahí se desbloqueó mi tarjeta SIM. Y ahora va a llegar toda la señal. Miren, ahí llegó la señal. Eso es todo. Es un proceso súper fácil. Si no se saben el código de la tarjeta SIM, ustedes intentan hasta que le quede un intento. Luego llaman a servicio al cliente. Piden su código PUK, que es un código que ellos manejan. Se lo envían. Entonces luego ingresa un código mal para que la tarjeta SIM se bloquee. Cuando se bloquea, entonces te va a pedir el código PUK. Van a poner el código que le dio servicio al cliente. Una vez entonces pongan ese código, te va a pedir que cree un PIN para tu tarjeta SIM. Y eso sería todo. Yo espero que este video sea de gran ayuda para ti. Si te gustó el video, déjamelo saber en un comentario. Si sigue con el mismo problema, déjamelo saber también para hacer la parte 2. Suscríbete. Like al video. Enciende la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video. Y ya ustedes saben, mi gente. Nos vemos en la próxima.